¡Uuuh! ¡Maa! ¡Ey, ey, tú! ¡Tú que me escuchas! ¡Reválate! ¡Que aquí está! ¡Sí, llamo! ¡Beso! Mi amor se marchó con otro cariño No sé qué voy a hacer, será ya mi destino Mi amor, ¿por qué te alejaste? Mi amor, si tanto te amaba Mi amor, si por mí lloraba Me dejaste llorando como un piñón Mi amor se marchó con otro cariño No sé qué voy a hacer, será ya mi destino Mi amor, ¿por qué te alejaste? Mi amor, si tanto te amaba Mi amor, si por mí lloraba Me dejaste llorando como un piñón Mi amor, si tanto te amaba No sabría qué hacer Si tú me dejaras Por eso solo estoy Llorando tu recuerdo Fuiste mala mujer Linda que era mi amor Con tu carita de un ángel te burraste de mi amor Con tu carita de un ángel te burraste de mi amor Con tu carita de un ángel te burraste de mi amor Mi amor se marchó Con otro cariño Con otro cariño Con otro cariño Perú Con otro cariño